En el corazón del proyecto hay una nueva redacción que fue presentada en indicaciones del Ejecutivo y se aprobó también las garantías que establece la ley. No creo que va en el sentido correcto, lamentablemente avanzamos solo en dos artículos. Mañana se trabaja, mañana y tarde, en sesiones continuas de la Cámara, de la Comisión, así que esperamos que el jueves pudiera estar saliendo evacuada y por lo tanto llevarla a votación en sala el día 16 de enero.